Hola a todos les habla Diana y hoy quiero hablarles de la maravillosa y fascinante luna llena. El plenilunio o luna llena es una fase lunar que sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado exactamente entre el sol y la luna. El hemisferio visible de la luna alcanza su total iluminación. Ocurre en el día 14 del ciclo lunar, ojo no del mes sino del ciclo lunar que les recuerdo es de 28 días. La duración de esta fase lunar es de únicamente un día. En esta fase se pueden producir los eclipses de luna. Durante un eclipse lunar la tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna. Eso quiere decir que durante la noche la luna llena desaparece por completo a medida que la sombra de la tierra la va cubriendo. El eclipse lunar es un acontecimiento especial ya que no ocurre todos los meses. Seguramente se estarán preguntando, ¿por qué es que no tenemos un eclipse lunar todos los meses ya que la luna orbita la tierra? Si bien es cierto que la luna da vueltas alrededor de la tierra todos los meses, también es cierto que no siempre se interpone exactamente en la sombra de la tierra. Esto se debe a que la trayectoria lunar alrededor de la tierra está inclinada en comparación con la órbita de la tierra alrededor del sol. Por tal motivo, la luna puede estar detrás de la tierra e incluso así recibir luz solar. Hay varios fenómenos que se dan cuando hay luna llena. Uno de ellos es la llamada luna roja o luna de sangre. Este fenómeno es porque la luna parece de un color rojizo, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Los atardeceres obtienen su color rojo y anaranjado debido a la forma en que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores. Es decir, la atmósfera, por así decirlo, oculta los demás colores de la luz y la luna únicamente se ilumina con los colores de la luz solar. Durante un eclipse total de luna, el brillo de la luna proviene de todos los amaneceres y puestas de sol que se producen en la tierra. En cuanto a la llamada luna azul, este fenómeno se da porque, como les mencioné, el ciclo lunar tiene una duración de 28 días. Se puede dar en ocasiones que podamos tener dos lunas llenas en un solo mes. Este es el fenómeno conocido como luna azul. No quiere decir que la luna tome algún color azul. Respecto al fenómeno llamado superluna, es una coincidencia de la luna llena con el máximo acercamiento de la tierra a esta, tramo que se conoce como perigeo. Es por eso que vemos la luna más brillante y hasta un 14% más grande. En la luna llena, nos encontramos en una fase en la que se realiza la mayor parte de la magia amorosa. Es el momento en que la luna ejerce su mayor energía. Por eso, su fuerza será muy poderosa y será perfecta para potenciar nuestros trabajos de amor, para reunirnos con el ser amado, encontrar un nuevo amor o hechizar completamente a tu pareja. La luna llena aporta una energía de acción apasionada y muy positiva e invita a hacer realidad nuestros sueños amorosos a través de la magia. Como vieron, puede darse el caso en que se junten los fenómenos de luna llena, luna de sangre y luna azul, incluso la superluna. Es en estos casos cuando podemos hacer hasta cuatro rituales al día para aprovechar al máximo dicho fenómeno. Los invito a que busquen en el canal de Doña Gregoria todos los rituales que hay para aprovechar al máximo esta fantástica luna llena que se acerca. No olviden por favor, videntegregoria.com es su único y real correo. No tiene Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype ni ninguna red social. Ella nunca cobra por su ayuda, solo acepta donaciones libres y voluntarias. Les deseo muchas bendiciones a todos.